Música Estamos aquí en Hotel W, en Eclipse y nada, este es el evento que hacemos cada martes que se llama Beauty's Night Hacemos una fiesta con un aperitivo con chicas, chicos, guapos gente de la moda y luego empieza la fiesta que es a partir de las 12 con música hip hop Parambi, Comercial Hits Hoy tenemos aquí el apoyo de Andrey con Sintonizarte y Perrier que hace su aniversario de 150 años Nos hemos inspirado en el concepto de Andy Warhol que tiene Perrier por su 150 aniversario, hemos cogido un par de chicas inspiradas en los cuadros de Marilyn Monroe les hemos caracterizado con un maquillaje bastante especial y hemos creado el personaje de Marilyn al estilo Andy Warhol Tenemos también el chico que pinta en directo tenemos un gran saxofonista de la ciudad de Barcelona que es David Rivera Sax Attack y bueno, con estos elementos hemos intentado crear un ambiente pues un poquito divertido colorido Yo participo pintando soy un fan y me gusta y es influencia para mí Andy Warhol pues me ha tocado un poco representar la parte artística del evento pintando es escaso a Andy He trazado un poco de bocetos he cogido un poco de sus imágenes y he estado sobre todo para agilizar y pintar rápido y hacerlo bien y a gusto y disfrutar Cogí el agua de Perrier para hacer las mezclas con los acrílicos y trazar en realidad está como Perrier super metido dentro de la obra porque todo lo líquido que hay es agua de Perrier ¡Gracias!